Nuestro son, así se llama el más reciente libro de Alejandro Aguirre, un docente de la Universidad Autónoma de Occidente que decidió rendirle un homenaje a los melómanos y a la salsa en Cali. Cali es conocida como la capital mundial de la salsa, un lugar donde se canta y se baila este género. Alejandro Aguirre, docente del programa de comunicación social periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, decide en 72 hojas contar anécdotas e historias de los melómanos de la capital del Valle del Cauca. Hacen parte de un movimiento social, donde se reúnen, donde hablan, donde conversan, pero sobre todo donde tienen la posibilidad de intercambiar saberes en torno a la música que los apasiona, que es la salsa. El docente tuvo la oportunidad de interactuar con cuatro grupos representativos de melómanos como los Amigos del Son y Nuestra Cosa Latina. Gente que se viene en Siloé y la casa, la casa, la casa, el cuarto de la casa más grande es donde alberga más de 20.000 discos. Por medio de varias crónicas, Aguirre muestra como en Cali la salsa pasa de ser solo un género musical para convertirse en un movimiento cultural con grandes exponentes en nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!